Muy buenas amigos de YouTube, volvemos en un nuevo capítulo de Assassin's Creed Unity Tras volver cruzando el portal en la París ocupada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial Estamos de nuevo en la París de la Revolución y vamos al escondite de los asesinos a informar Vamos a iniciar la secuencia 8, recuerdo 1 la correspondencia del rey A ver que nos cuentan Tras la traición de Belek y la muerte de Mirabó ¿Me llamaste? Monsieur Dorian, tenemos trabajo para ti Más trabajo de mula de carga, supongo Han fallecido dos maestros asesinos, uno a tus manos en defensa de un templario Tienes suerte de que este sea tu único castigo ¿Y Germain? Ya no es asunto tuyo La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche En este momento 20.000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías La Guardia Nacional está desbordada Algunos de ellos se han unido a la revolución Francia se está desmoronando Y no es eso lo que queremos La población lucha por sus derechos Liberté, egalité Si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro, tendría razón Pero la verdad es mucho más complicada Mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó Nos hemos topado con correspondencia de naturaleza real ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas Los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia ¿Queréis que me cuele y las encuentre? Y sin demora Ahora la Guardia Suiza es minoría Es probable que todos caigan antes del anochecer No es la primera vez que asalto a un palacio Bueno, pues vamos a ello ¡Preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Bien hecho! ¡A vuestros puestos! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Bueno, vemos a los dos bandos enfrentados Entran en la base de datos en roqueada Tú ya harías Vale, en fin de tener el palacio Alarmas saboteadas 0 de 3 Es en el test de cobertura 0 de 3 10 de agosto Ponía en la entrada De base de datos Y de San Luis La retorica de estos amotinados es declarable hoy día Tratando el discurso de este hombre El mitin Ya me están viendo Y ya me están buscando Y lo preocupante es que me están buscando Es que me están disparando ya Como veis tengo nivel 2 Soldado avanzado Y estoy en una misión de nivel 3 Espero que no No sea demasiado para Para el nivel que tengo ahora mismo Bueno, pues me están buscando No sé por dónde 50 puntos de credo Por esfumarme Pero es que me siguen viendo Por aquí también Vamos a intentar entrar por el palacio Por aquí Y aquí la malaga Me peguen un tiro Y me caiga en el patio Donde hay un montón de soldados Como veis en el mapa Vale Estamos aquí arriba Y este va a caer Eso es 300 puntos de credo Así se nota aéreo Muy bien, muy bien Aún me lío Para gastar los puntos estos que hay Porque hay puntos de credo Y puntos Otro tipo de puntos Y realmente hay unos Que valen la pena Para desbloquear habilidades De Arno Pero no No se consiguen muy Rápido Aquí es No, no lo sé No, en teoría no No, creo que aquí era Donde está La torre Eiffel En el futuro Pero no No es Vamos a ver Ahí Este cae Este cae Ahí Otros 300 puntitos Y otro Estoy en racha Pero hay un montón de enemigos En el patio este Salto de águila Salto de cero Vista de águila Vamos a ver La águila siempre Venga Hay otro ahí Las campanas Ocultate Aquel Ten cuidado Que te puede ver Ahí ya me están viendo Ya estoy liando Ya me han visto Ya me han visto uno Uff Miren el 5 6 Y ir disparando Que estoy mal Bomba de humo Y por patas Por patas y fuere también hay Esto Estoy acorralado Estoy acorralado Estoy pasando muy mal Me he curado Pero no No es la solución Son demasiados para mí Me enfrentaré A ver si puedo terminar A unos cuantos Me dais 3 de vida ya Otra medicina Solo me quedan 3 Uff 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 Es demasiado Demasiado Demasiada tralla No Y tocando la campana Esto ya se complica Pero es demasiado Chicos Yo me voy Yo me tengo que salir de aquí Debo salir de aquí De alguna manera Me están llevando Las balas Adentro Adentro Hola Dejadme Joder Y encima hay 3 Es que Este sitio Es bastante Complicada esta misión Me parece Y acabo de empezarla No se cuanto será Pero Hola Hola Bueno pues como veis También muero Pero a ver donde me reaparecen Bueno pues me han reaparecido dentro Eso es un punto Un detalle Que me metan aquí dentro Pero ya me están viendo Es decir Aquí no me voy a librar De ninguna de las maneras De esta gente Vamos a coger Vamos a coger las hojas Enloquecedoras Y Y Ahí se ¡Tasca! Venga Le dala un poco Este Fuera Escóndelo Coño Han entrao aquí Directamente Fuera El envenenado Está por ahí abajo A bajar las escaleras Podéis ver Y tengo la ventana aquí Pues si acaso Tengo que salir Aunque fuera Hay un montón Uff Ahí viene otro Ahí está el envenenado Ahí va otro compañero A ayudarlo Porque está peleando con él Y ahí aguantan bien Lo asesinato Enloquecido Venga Ahí Pelea Pelea Vaya 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo digo Que Al final No Pues el bruto Te va a ganar Yo creo No ¿Veis? Ahora Ya no dura nada El tío De esos hostias Que era de él Ahí está Una Y ya no se ha vuelto A levantar Debe de haberse ido Maldito cobarde Vamos a sacar Como cinco tíos De aquí en medio Con esto Ahora volver Todos a vuestras posiciones Normales Que aquí Creo que arriba No queda ninguno Sí Vamos a hacer Vista de águila Ahí hay uno Al final del pasillo Poco a poco Arno Con calma Ahí otro Vamos a por este Que está asomado A la ventana Ah no Es una puerta Intenta abrir la puerta Ya nada tío La puerta Esa no la vas a abrir Nunca Vamos a ver Que tiene Que tienes En tus bolsillos Le he abierto la boca ¿Lo habéis visto? Vale No tenía mucho Tampoco Ese soldado Está afuera Están los balcones Y allí tiene uno A un soldado De la guardia Y este está pisando No sé qué Ah Estás pisando a ese Que estás buscándole algo Pues mira Ahora te lo voy a buscar yo a ti A ver qué tiene Saqueador 10 francos De mierda Bueno Tiene una medicina Que eso es importante Y aquel Que hago yo al final Hostia Y uno ahí Está pendiente Con lo que pasa arriba Este arriba La ha matado Al soldado Al guardia Y ojo Que viene otro Va Pero a mí Esto es del gorro De copa Zasca Bien rematado Ahí Vamos a saquear Ha sido desde Cobertura 1 de 3 Alarmas Aotear 0 de 3 Vamos aotear Alarmas Ni nada Llevamos aquí Un poquillo más Al Al tema Porque esta Esta misión Se dedicara A matar A todos los enemigos Podría hacer Una misión Muy larga Vamos a ver Qué hacemos A este Que tiene al guardia Ahí Envenenado El guardia No sabe Qué hacer Y el otro No se entera Bueno Lo normal Es que atacara Al guardia Si está enloquecido Ya del todo Voy a tener que ir Ya a matarlo Joder Vaya Vaya rollo ¿No? No más Fuego No tengo 6 Tiros Fantasma Dos Fuera Y el guardia Se ha matado Ese tío es idiota Se ha matado Él Madre mía Pero haber matado A este hombre Uy A este no lo he matado Yo Y me he quedado ya Bueno Pues a pelear Todo petardo Ha durado mucho Bueno Me parece que estamos aquí Delante ya Del despacho Del rey Tenía huevos El tío Y corcho Está bien eso Muy útil Eso El tonto El guardia Este que se mataba Ahí Bueno Vamos a entrar En el despacho Ser Napoleón No tienes la más mínima pinta De loco revolucionario Aunque La capucha te da un toque siniestro Si me lo permites Sirves en la retaguardia ¿No? Nunca viene mal Tener varios muros Entre el conflicto Y tú ¿No crees? Ah Pero no estoy aquí Oficialmente al menos Pero ¿Cada cuánto se le presenta a uno La oportunidad de fisgonear El estudio privado del rey? ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado Correspondencia privada Tesoros personales Y cosas así Espero Que no estemos buscando lo mismo Confiesa Unas cartas dirigidas al rey La receta perfecta Para malentendidos Si cayera en malas manos Entiendo Bueno Tal vez podamos colaborar Creo que el rey Construyó una cámara secreta Aquí dentro Ojalá la encontráramos Me parece que me va a tocar A mí buscarlo ¿No? Encuentro el armario de hierro Ahí vemos una manecilla Al lado de la chimenea Visto de aguila Ahí está Ahí está el armario Y ahí está Una caja fuerte Ah Es una manecilla Un mecanismo Este que era Era el Edén Algo había ahí Fuerte Que cogía Napoleón Mejor vámonos ya de aquí Que brillaba demasiado ¿Qué es eso? La salida Cúbreme ¿Quieres? Mira lo del principio del juego Aquí hay que ocultar el otro Bueno Ahí lo averiguaremos Vaya Vaya soldados Que me han mandado Venga abre tío He abrido una vez Vienen más Uy Estos ya son un poquillo más Más complicados parece Eso es Arno ahí Controlando Eso es Toma ya Y con petardos Pues sí Así que ya mismo Te voy a pedir Eso que has cogido He disparado Y soy un genio Con la espada Así sí Lo que tú digas Napoleón Uff Este me ha dado bien Ahí está Estoy un poco salpicado Vámonos Eres un genio Con la pistola Removerlo todo Quiero esos documentos Tú Mierda El capitán Ruil No deja indiferente a nadie ¿Es amigo tuyo? Una espina Que todavía no he logrado Sacar del todo Tiene la información Que necesito Debo volver Con este lío Nunca lo encontrarías Acompáñame Tengo una idea Mejor Bueno No hay otra Tengo que seguirte Nunca has contemplado El servicio militar Seguir órdenes No es mi punto fuerte Ah La cruz de todos Los generales Y hombres de estado Un individualista Sé cómo te sientes Los hombres Como nosotros Tenemos una ventaja Respecto a la mayoría Del ejército Verás Podemos pensar Por nosotros mismos Buenas tardes Si te liberas hoy Te nombraría mariscal En diez años Seguro Generosa oferta Pero no El hombre debe seguir Lo que le dicte su corazón Búscame si alguna vez Cambias de opinión Vale Mi nombre es Bonaparte Napoleón Bonaparte Teniente segundo Teniente segundo de artillería Por ahora Arnaud Dorian Un placer Y Hazme un favor Si alguien pregunta Nunca estuve aquí Lo vi todo Desde una tienda de muebles Enfrente del carrusel Uno más del montón Por supuesto ¿Para dónde me lleva este tío? Prisa no tiene Y ahora Un momento Será mejor que te cubras ¿Para dónde? Aquí Esconderse Ahí va Todo en orden aquí, señor Afirmativo Sublime disparo El entrenamiento es clave Para el éxito del regimiento Deberíamos irnos, señor Nos separamos aquí ¿Qué pasa con Roy? Dame unos días Veré que averiguo Sobre su cargo actual Quizá pueda organizar Una reunión Adiós Bueno, pues lo dejamos aquí Secuencia 8 Recuerda 1 La correspondencia del rey Completado Espero os haya gustado Ya sabéis Like, suscribiros Y os espero en el próximo capítulo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!